En la mañana llegamos, sacamos las pizoreras a paja, echamos pasta a los caballos y después echamos las postrancas a potrero. Y ahí después de doce, sacamos a picaeros, a Cresaise. Y ahí vamos, llegamos y traímos, sí a las ocho de la mañana empezamos, ahí empezamos, a las cinco y media, cinco años llevamos aquí trabajando aquí y cinco por el otro fundido, sí, feliz, estamos aquí en el área trabajando nosotros. ¡Gracias!